La Panadería La Panadería La Panadería La Panadería La Panadería lleva más de 40 años acá ya, era de una familia vasca ya y yo trabajé en una compañía en el área de alimentos durante 36 años entonces cuando ya topé techo decidí cambiar de rubro y compré acá yo pertenezco a la a la... a Indupan que es la Asociación de Panaderos de Santiago y me invitaron a participar y se presentaron 70 panaderías donde yo mandé mis muestras y que he seleccionado dentro de las 10 primeras y después hubo una segunda ronda, tuve que mandar nuevamente otras muestras y salimos premiados sabes que en la marraqueta no hay una receta específica si el tema es que la marraqueta es artesanal entonces hay que tener mucho cuidado con los tiempos de fermentación los tiempos de trabajo de la masa el vapor en el horno la temperatura del horno hay muchos factores que influyen entonces si uno lleva todos sus factores controlados tiene que sacar una buena marraqueta y 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